Dicen que cuando decides unir tu vida a otra persona en matrimonio, estarás allí con él en las buenas y en las no tan buenas. Sin embargo, actualmente la esposa del actor Pablo Lai estuvo demostrando que esto no es tan cierto. Pues aparentemente Ana Araujo no aguantó más la presión de acompañar a su marido en estos momentos tan difíciles que él está viviendo legalmente. Y decidió abandonarlo pues esto simplemente no lo aguantaba más. Según están comentando, Ana Araujo simplemente se cansó de esperar a su marido y lo dejó a su suerte en el momento que él más la necesitaba. Pues desde el año 2019 este querido actor mexicano viene lidiando con una situación legal en los Estados Unidos y dentro de poco tiempo van a dar lo que se considera el veredicto final. Pero si ustedes creen que abandonar a su esposa su suerte en estos momentos es lo peor que pudo hacer, les cuento que hasta allí no termina la historia. Pues Ana Araujo no solamente contenta con abandonar a su esposa su suerte, decidió irse corriendo a los brazos de otro hombre. Se dice que Ana Araujo estaba acostumbrada a una vida llena de lujos al lado del actor, mismo que la llevaba a viajes, conciertos y la consentía como una reina. Sin embargo, con todo este tema legal que el actor está viviendo en la actualidad, él no puede trabajar en los Estados Unidos. Pues a pesar de que no se encuentra privado de libertad en un centro de seguridad, el actor tiene que quedarse en los Estados Unidos bajo presentación mientras ocurre todo este tema legal en el juicio. Así que desesperada por lograr obtener la vida a la cual ella estaba acostumbrada, dicen que se fue corriendo a los brazos de este famoso ex futbolista, Mark Crossas. La felicidad de Ana al lado de este ex futbolista es tan notable que ni siquiera le importó que la vieran junto a él públicamente. Señores, señores, desde diciembre, aparente y alegadamente, ya abandonó a Pablo. Y como si la polémica fuese tan pequeña, aseguran entonces que la relación entre ellos no es algo pasajero, pues justamente tienen planes de formalizar la relación. Teorista de Televisa Univision Mark Crossas. Todo indica entonces que Ana está dispuesta a rehacer su vida alejada del famoso actor mexicano y sus inconvenientes legales. Y por esa misma razón, está hasta planeando divorciarse de él. Vieron en Puerto Vallarta disfrutando una luna de miel. Además de los medios evidenciar este nuevo romance de Ana, también estuvieron exponiéndola a todos los señalamientos públicos. Pues muchos aseguran que ha sido muy mal su comportamiento justamente por abandonar a su esposo en estos momentos tan complicados. Desde el año 2019, Pablo está lidiando con un proceso legal que justamente involucra su participación en la pérdida de la vida de un hombre de 63 años. Y tras 8 años de matrimonio y un hijo en común, todo indica entonces que este matrimonio ya no da para más. Así que veremos entonces qué tanto puede llegar a durar esta nueva relación que supuestamente le atribuyen con Mark. Y si realmente ella está llegando a sentir amor o está simplemente por puro interés. Déjenme sus comentarios y no olviden suscribirse a nuestro canal para mantenerse informados de todo lo que ocurre en el mundo del entretenimiento. Además de ubicarnos también en nuestra página de Facebook como Famous Close Up.